Y esta casa también pone su granito de harina. El grupo A3 Media va a apoyar la iniciativa Cruz Roja Responde. Se trata de ofrecer ayuda a las personas más vulnerables ante el coronavirus. El objetivo es recaudar unos 11 millones de euros. Miles de voluntarios por toda España, intentando echar una mano a las familias. Intentamos atender las necesidades de las personas que tienen menos recursos. Ofrecen teleasistencia. ¿Cómo se encuentra? Recogen alimentos. Material sanitario para enviar a hospitales y centros de salud. Y preparan centros de acogida provisionales. Para poder dar respuesta en estos momentos a las necesidades de aquellas personas que no tienen hogar. Todo se gestiona a través de este centro de control. Y estamos haciendo lo que llamamos nosotros la conducción de la emergencia. A3 Media ya se ha unido a esta iniciativa frente al coronavirus. Y ahora todos podemos ayudar. A través de internet, del teléfono, con un bizum o con un simple mensaje. Y todo a cambio de un agradecimiento. Que es diferente a los demás gracias que recibes todos los días. De un simple gracias.